¡Suscríbete! 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 un pequeño nerf. Igual que con la máquina voladora. La máquina voladora sí que muere con la bola de fuego. Con lo cual yo creo que por estadísticas de uso directamente en ningún mazo, alguno lo usa pero nada. O sea que 3 de elixir la probaría, estaría un poco fuerte de más quizá con 3 de elixir. Esta carta es bastante molesta, pero es molesta cuando no tienes nada de casualidad para pararlo. Unos murcilaguillos se la meriendan en dos segundos, un megasbirro lo destroza, una mosquetera la arruina, unas arqueras la revientan. No lo sé, no lo sé. Yo eso lo dejaría en 3 pero haría un nerfillo también porque ahora mismo es que directamente no se usa. Otra carta, esqueleto gigante. Esta carta siempre le bufan el daño, le bufan la vida, pero lo cierto es que es una carta que se distrae con todo, con todo y con todo. 5 de elixir. A ver, mirad la vida del esqueleto gigante, ¿vale? Tiene exactamente 3200 puntos de vida. Un lanzarrocas que cuesta 5 tiene 2112, pero fijaos en el daño, 316 de daño en área, con una velocidad de 2,5. Esto tiene un daño de 208, es decir, más bajo a una velocidad de 1,5. La otra unidad, el lanzarrocas, que vale 5, pega en área, echa las unidades hacia atrás y tiene 2000 y pico puntos de vida. Esto sí que es cierto que tiene el daño mortal y para algunos mazos, para defender, por ejemplo, triples mosqueteras va muy bien, pero es eso. Yo le haría un pequeño nerf y dejarían 5 de elixir. Puede parecer descabellado en algunas cosas, pero yo creo que es un top interesante de cartas que ahora mismo, por winrate y por porcentaje de uso, están aquí. Por otro lado, la clonación, carta que no está en casi ningún mazo, sí, se utiliza en un mazo competitivo de golem con bruja nocturna y clonación, que es en plan ya casi que es hasta casi troll, pero yo la dejaría en 2 de elixir. Al final, mira, dices que 2 de elixir es muy barato, lo usaría todo el mundo. Fíjate la furia. Un hechizo que te furia todas las tropas a muerte cuesta 2 de elixir y nadie lo usa. La clonación sí que es una de las cartas que pondrían 2 de elixir y no le tocaría nada más, porque yo creo que es una carta que le hace falta, no está ahora mismo. Lo mismo que el príncipe normal. Me refiero, si el príncipe oscuro, vale, ¿dónde está el príncipe oscuro? Está aquí. Vale, tiene 248 de daño, 496 de carga y 1100 de vida, el príncipe normal tiene 1700 de vida, solo son 500 más, 100 más de daño y 300 más de carga, 200 y pico. Sí, pega más, pero es daño único y se distrae con todo. O sea, ¿quién utiliza el príncipe hoy en día? Quitando la arena 1 y la arena 2. Nadie. Entonces, yo si eso le bajaba un poquito la vida o si quieres un poquito el daño, no mucho, porque es que el príncipe oscuro vale 4 y por eso el príncipe oscuro sí se utiliza en mazos, por ejemplo, con tribunos que tiene el príncipe normal, no. Y lo bajaba 4 de elixir, porque es que si no, estamos viendo cartas que no se llegan a usar porque son muy caras para lo que dan. Y por último, chicos, mi queridísima torre bombardera tiene mucha vida, yo le bajaría un poquito la vida y lo dejaría en 4 de coste de elixir, porque es que no pega aire, cuesta 5 de elixir y para eso tienes una infierno, es una carta que nunca ha estado en ningún meta, ni de momento lo estará como no la cambie. Entonces, es otra de las cartas defensas que yo pondría en 4 de elixir, por ejemplo, el tesla ahora mismo está rotísimo, pega una barbaridad, en serio, si tenéis el tesla, subirlo de nivel y probarlo, es una maravilla de defensa. Y básicamente, el top que nos queda después de hacer todo esto es este de aquí. Cañón con ruedas, clonación, mago, máquina voladora, torre bombardera, esqueleto gigante, príncipe y barro. ¿Os parece casualidad que estas cartas no las tengan subidas de nivel? O sea, no es casualidad, es por algo, y es porque no están al nivel de las otras. A ver, tengo esto al 8, al 6, al 6, al 9, al 6, al 6, voy a jugar una partida al lado, una solo porque no quiero perder copas, ¿vale? Y después otra más en desafío, vamos a jugar dos partidas y que sea lo que Dios quiera, pero tampoco quiero jugar muchas más porque seguramente lo que pasa es que me revienta. Así que, keep calm. Sopla que me ha caído un pelo en el iPad, que si no lo puedo hacer. A ver si va a tener un drag gliss, que lleva bastante drag gliss sin eso como para que la liemos. No contéis con que ganemos, ¿vale? Y menos el ladder en 5.000 copas. Vamos a perder. Pero lo vamos a intentar porque sí. Creo, creo, creo que una máquina voladora aquí puede ser muy buena. Una torre bombardera, es que es nivel 8 la torre bombardera, ¿eh? Mirad la máquina voladora, qué tarea está haciendo ahí, por favor. Un buen espíritu de hielo. Esto es lo que os digo, fijaros. Bola de fuego, adiós máquina voladora. Lo que pasa es que el rival aquí, si no está esa clonación, tendría ahora mismo 6 de elixir y estaría bastante bien. La torre bombardera, de momento, nos da una defensa bastante buena. Es nivel 8. Ustedes están pensando que somos el típico nivel 13 troll y no anda desencaminado. Sin embargo, ha gastado bola de fuego, con lo cual mi mago está bastante bien. Lo vamos a poner ahí y vamos a matar a la ojita. Vamos a matar al este con los bárbaros. Los bárbaros es muy buena. No puede ser que la tengas ya. Bueno, estáis viendo otra razón por la que casi no se utilizan los bárbaros. Bola de fuego, todos los bárbaros muertos, la torre reventada, etc. Pues básicamente por eso es. En serio, mago, no matas a Dios. No ha matado a las estas de un golpe. A ver, es mazo de ciclado de... ha ciclado la bola. O sea, tiró la bola. Yo defendí y ha tirado la bola otra vez. Es ciclado de monta rápido. Tenemos la torre bombardera, que para la de monta va muy bien. Lo que pasa es que con la bola de fuego estar al 8 y su bola de fuego seguramente al 11 nos va a reventar. Pero bueno, la vamos a poner por aquí y aguanta. Da igual que la ponga un poquito más avanzada porque la bola de fuego la daría igual. Así que de momento la ponemos ahí. Empezamos con esqueleto gigante desde atrás. Tranquilamente. Eso no se desvía, ¿eh? A ver, lo bueno es que los duendes mueren y creo que no voy a defender. ¿En serio no estás matando a los duendes? No te creo. Pues no, no está matando a los duendes. El príncipe y el cañón con ruedas. Es muy bueno en defensa. Perdemos la torre en serio. Tornado, bola de fuego. Ahí queda la pasiva de esto que no nos vale para nada. Ya os digo que son cartas que tengo bajo de nivel. No es un mazo competitivo ni mucho menos. Así que ya habrá ciclado ya la bola. No, no. Le acaba de tirar y he tirado tres cartas. Le queda una más todavía. Dos. Ahí va la bola de fuego. Muy buena cronación. Mejor persona. Matamos todo. No nos vale. Aún no sé cómo me tiró la torre porque estaba ahí la torre bombardera pegándola todo. Me refiero, el montaporco estaba tocado. Tenía bastante vida la torre y daba igual. O sea, ni pudimos hacer nada. En fin. Eso no va a llegar a ninguna parte. Ahí va la bola de fuego. Buen príncipe. La bola de fuego no fue buena, por cierto, ya que estamos. El príncipe no va a llegar a ninguna parte. Es que es eso. Con un caballero que vale tres. Defiendes un príncipe que vale cinco. Entonces no tiene sentido. La misma vida tienen el mismo daño porque al final por velocidad de ataque el daño es igual. Hemos perdido. Era de esperar. Esto lo ganamos ayer en directo. Vamos a jugar el gran desafío. Vamos a intentar ganar una. ¿Vale? Con este mazo. No es fácil. Pero bueno, aquí por lo menos no es ladder y las cartas están al mismo nivel porque las tengo todas al nivel de regla de torneo por lo menos. Entonces creo que si lo hacemos muy bien, excesivamente bien, podemos ganar. Es difícil. Vale. Pero se puede. Pero se puede. Vamos a esperar a que empiece él. Vamos a esperar hasta el minuto 2.30. Si no empieza en el minuto 2.30 ya sabéis que no espero. Ya está. O sea, de hecho es que no espero más. La gente, tío, cuando espera tanto, o sea, no se aburre. En serio. Es como... Joder, no te aburres. En serio tiene que tener esbirros y esbirros de tres. Vale, menos mal que el mago ha pegado un golpe y aún así mirad el daño que me he comido. ¿Quién tira? O sea, este tío no es bueno. Ya os lo digo. Porque ha tirado unos esbirros con unos esbirros de tres. Y hemos tenido la mala suerte de que no es bueno porque yo tengo unas flechas ahora y le arruino la partida. La gano ya. Hemos tenido la mala suerte de que no es bueno y que nos ha tirado unos esbirros con unos esbirros de tres. Una horta con unos esbirros de tres y nos ha reventado la torre. Eso no pasa. Vale, ese príncipe no va a llegar en ninguna parte. No defiendo el mío. Esta partida la ganamos 100%. Esta partida la ganamos seguro. La torre de la derecha está tirada ya. Me gustaría tirar la torre de la... Vale, da igual. Eso esbirros moring con la bomba. O no, ¿eh? Porque son muy rápidos. Esto para defender por lo menos. ¿Puedes matar al que está pegando la torre? Gracias. Se darán la vuelta y me la tirarán. Verás. Verás tú que sí. A ver, yo creo que con este push podemos tirar incluso la torre. Podemos tirar incluso la torre con este push. Ojito. Ojito porque se viene la clonación hacia la derecha para que el mago de hielo no le pegue a las dos. Ahí está el cañón con ruedas con clonación pegando. Se va a quedar la pasiva para seguir tanqueando al mago normal. Al mago de hielo, perdón. Y ahí está la torre. Madre mía del amor hermoso. Que venga Dios y lo vea. Es cierto que el rival tiene las cartas... Los príncipes los tienen al dos, ¿eh? Y... No, el otro príncipe lo tiene al tres, el baby dragon lo tiene al dos y el príncipe oscuro lo tiene al dos. ¡Eh! Pero, ¿qué pasa? Yo no tengo hechizo y tengo un mago aquí que me te miedo. ¿Puedes matar al lesbio que te está tirando la torre? Gracias. A ver, hemos defendido la torre y no parece que él tenga hechizos. Así que de momento vamos a continuar así. Esto por aquí para defender. Pégale también al otro bicho. Voy a por la torre el rey. Bueno, no lo sé. Creo que sí. Creo que sí. Acercando a la bomba. Maravilloso. Metemos aquí una clonación de nivel pro player. Es una pena porque la torre a la derecha ha quedado un toque, pero lo tiramos todo, ¿eh? Lo tiramos todo. Ahí está. Tres colonas. No es que tenga mucho mérito porque el mazo del rival, cartas, no era muy bueno. Vale, no era muy bueno y es lo que hay. Así que nada, chicos. Hasta aquí este top de cartas que deberían cambiar de calidad. Dejadme vosotros en los comentarios qué cartas creéis que deberían cambiar de calidad y si creéis que deberían cambiarlas con algún nerf al daño a la vida o algo. Y nada, espero que os haya encantado este nuevo top. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis y compartir este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!